Tribago, el buscador de hoteles, patrocina esta película. Tribago. La fuerza del agua nos sigue dejando imágenes espectaculares. Es la riada que arrastró un vehículo en el que murieron dos personas y que derribó el puente de la A7. Después, como ven aquí, llegó con esta intensidad a la localidad almeriense de Pulpí. Las calles quedaron completamente sepultadas por esta riada. Hola, buenas noches. Seguimos muy pendientes de esas inundaciones porque todavía hay tres personas desaparecidas. Las imágenes aéreas muestran el caos en el que se han convertido algunas zonas de Murcia. Cientos de familias permanecen desalojadas por un temporal que, de momento, recuerden, ha dejado ya 10 muertos. Enseguida acudimos en directo a esa zona y también a Andalucía y a Valencia. Dos detenidos y 12 heridos. Ese es el saldo de la manifestación de anoche en torno a la plaza de Neptuno en Madrid. Unas 4.500 personas, según la delegación del gobierno, se concentraron en las inmediaciones del Congreso de los Diputados en la que ha sido su tercera protesta en una semana. La manifestación se desarrolló sin incidentes hasta que, a eso de las 11 y media de la noche, la policía tuvo que desalojar a los últimos manifestantes que quedaban aquí. Algunos concentrados arrojaron botellas y piedras a los agentes. Atentado en Venezuela solo una semana de las elecciones. Tres partidarios del candidato de la oposición, de Enrique Capriles, han sido asesinados a tiros en una caravana electoral. Los detenidos son militantes del partido de Hugo Chávez. Al menos 60 millones de personas van a estar pendientes el próximo miércoles del primer debate televisivo entre Barack Obama y Mitt Romney. Los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos llevan todo este fin de semana encerrados y preparándose para ese cara a cara. Y estaremos en la semana de la moda de París. La gran estrella hoy ha sido Vivian Weirwood. La diseñadora británica ha presentado sus propuestas en un escaparate y con una inspiración muy variada, desde la estética japonesa hasta la pintura española. Luego lo vemos. Por lo demás, en los deportes, buen día hoy para el Real Madrid y por varios motivos. Oscar, cuéntanos. Buenas noches. Lo primero, porque si no se tuerce la cosa, va a ganarle al Depor, va venciendo 3-1 en Madrid. Ese partido en el que Sergio Ramos ha sido titular, pese al tironcito de orejas, el último que le dio Mourinho ayer. Por cierto, que el portugués ha sido uno de los protagonistas en la plácida asamblea a la que se ha enfrentado hoy Florentino Pérez. Apoyo incondicional de los socios para Mou y también para todas las propuestas que el presidente sometía hoy a votación. Próxima cita del Madrid. La Champions visita al Ajax y el Barça se enfrentará al Benfica. Recupera a Tito Vilanova, a Iniesta, Puyol y Adriano, pero pierde a Thiago para ocho semanas. Por cierto, que Thiago fue el protagonista anoche de una de esas jugadas que tanto debate han generado. El Barça remontó un 2-0 en contra en el Pizjuán gracias a las polémicas decisiones de Mateu Laos. Donde no ha habido lugar para la polémica ha sido en Valladolid. Inapelave la victoria sobre el Rayo. 6-1, nada menos. Y Osasuna ha sumado hoy su primera victoria de la temporada con otra goleada. 4-0 al Levante. El temporal que ha azotado el sureste peninsular ha dejado 10 muertos y hay 3 desaparecidos a los que se intenta localizar. En Almería se está buscando a una mujer de 52 años en la zona de Puebla Laguna. La fuerza de las riadas ha arrasado ya con todo en localidades como por ejemplo Pulpí. Vamos a acudir hasta allí en directo. Fátima Leira, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ninguno de los 8.000 habitantes de este pueblo recuerdan unas inundaciones de tal calibre y sobre todo una crecida del río tan rápida y tan destructiva. Así que lo importante es que trabajan máquinas como la que acaba de pasar delante de nosotros y que está quitando el fango de una zona muy comprometida. Estamos al lado de la Rambla Nogales por aquí bajo la crecida. Para que os hagáis una idea la última gran inundación, la del año 79 llegó hasta este límite del muro. En ese momento, ese año, se construyó una valla esta de 90 centímetros. Esta vez el agua ha superado la valla ha llegado hasta el centro del pueblo y ha destruido edificios tan simbólicos como el ayuntamiento pero también ha enegado viviendas particulares y por supuesto negocios. Lo más sorprendente, dicen aquí es que no haya ningún herido. También nos sorprenda a nosotros después de ver estas imágenes. Son las calles del centro de la localidad almeriense de Pulpí. Las riadas destruyen tapias y techos y comienzan a arrastrar los vehículos. Los torrentes de agua y barro avanzan sin control por la avenida central llevándose todo lo que encuentran a su paso como esta camioneta. La verdad que era indescriptible. Se veía literalmente subir el agua pero a un nivel bestial. Se inundan locales comerciales, viviendas e incluso el ayuntamiento cuyas instalaciones resultan muy afectadas. Mucha impotencia. Cuando estaba viviendo esta situación límite yo pensaba que el pueblo había desaparecido. Yo estaba en el momento que llorábamos de rabia, de impotencia de no poder hacer nada, de no poder comunicarnos con nadie. Se contabilizaron más de 150 litros de agua por metro cuadrado. El lodo cubría todo el terreno y llegaba a todas las avenidas. El agua entró como una tromba, igual que una tromba. Además venía una altura que no se podía pensar. Ahora es el momento de reconstruir y limpiar todos los desperfectos de las inundaciones. Así ha quedado Pulpí. La localidad de 8.000 habitantes ha suspendido las fiestas patronales que se celebraban este fin de semana debido a los cuantiosos daños. Imágenes impresionantes también en Murcia. Allí han muerto 5 personas y aún se busca una mujer de 70 años que continúa desaparecida. Hoy hemos sobrevolado el área más castigada de la región. Silvia García, ¿qué os habéis encontrado? Pues lo que nos hemos encontrado es un verdadero mar. Todo cubierto de agua, todo cubierto de lodo y desde luego la cotidianidad cambiada por completo. Hasta ahora lo podemos demostrar. En esta casa de Murcia vemos a una familia que sigue verdaderamente asediada por el agua. Pero bueno, nosotros hoy hemos estado en un helicóptero con los servicios de emergencia de la comunidad de Murcia. Hemos intentado encontrar a la última desaparecida, esa mujer alemana que hace dos días que no se encuentra. Hemos estado buscándola, no la hemos encontrado. Es muy difícil, hay mucho lodo, hay mucha agua, pero desde luego desde el cielo, desde el aire, hemos podido ver todo esto desde otra perspectiva, una catástrofe desde el suelo y desde el aire completamente distinta e impactante. Subimos al helicóptero con los bomberos de la región de Murcia con la esperanza de encontrar a la única persona dada por desaparecida. Entonces lo que vamos a hacer es una búsqueda por toda la zona de lo que es el vehículo que llevaba y a ver si podemos localizar ese vehículo. Pero en la búsqueda desde el aire se abre ante nosotros un mar de agua dulce cubriéndolo todo, kilómetros y kilómetros volando sobre un espejo de agua. Y desde el aire les vamos a mostrar paisajes como este. Los murcianos siguen viviendo completamente rodeados por el agua y los servicios de emergencia siguen buscando personas desaparecidas. Siguiendo la búsqueda contemplamos la autovía destruida y pudo ser peor porque el pantano cercano de los puentes retuvo 10 hectómetros cúbicos de agua que hubieran arrasado aún más esta zona. Se rescataron ayer unas 40 personas que estaban subidas hacia los vehículos y en los tejados las casas. De pronto vemos un coche medio sepultado en la tierra. Podría ser de la mujer que buscamos. La información que tenemos es que es un vehículo blanco ranchera por mondeo con lo cual de los que hemos pasado y hemos visto enterrados en el barro ninguno de ellos es. No es ella su rastro solo nos lleva a una enorme lengua de lodo que exfixie el verdadero paisaje de esta tierra. Este es el trazo caprichoso de una gota fría. En la playa de El Saler en Valencia continúan encallados los dos buques de mercancías. Están a menos de 100 metros de la playa. El incidente ha creado tanta expectación que hoy aprovechando la jornada dominical cientos de curiosos se han acercado para ver en directo la escena. De momento Salvamento Marítimo solo ha podido arrancar el motor de uno de esos gigantes que se encuentran anclados en la arena. El trabajo podría durar meses. Las lluvias torrenciales comenzaron a caer el pasado viernes y desde entonces las noticias han sido muy difíciles de digerir. Les mostramos ahora las imágenes de un fin de semana en el que el otoño se ha estrenado de la forma más violenta posible. Madre mía ¿Quién es eso? ¿Cómo puede la gente así? ¿Qué es porque está a punto de caer? Sí, mi casa es la que se ve ahí al fondo. No bajamos porque sabemos que estaba esto casi imposible de bajar. Bajaba todo de agua es que es que es que daba ya daba ya miedo yo no hacía más oficio ni chillar. ¿Qué es miedo? El pánico, pánico con lluvia a protegiendo a los niños a los bebés y todo. Esto es de trabajar esto no sabemos porque soy muy pobre no hemos heredado nada ni no han dado nada a trabajar mi mujer y yo. Tuvimos mucha suerte por la suerte encima hay que dar gracias a Dios porque si no está el barco que para la Nuria todas las viviendas que hay ahí con la gente adentro te buscan la ruina para estar tu mirada. La impotencia de no poder hacer nada con el agua y las cosas estas que son mucho tiempo. Venga, no se ve nada. ¿Se ve algo? No. Pues venga, marcarlo como reconocido y vámonos a otro árbol. Había una mujer y un hombre de 60 años a la mujer la pudieron rescatar según me ha dicho la Guardia Civil. Afortunadamente parece que este temporal ya nos ha dejado. Mañana va a lucir el sol en prácticamente toda la península. Las Islas Baleares y Canarias serán los únicos lugares en donde se pueda ver algo de lluvia. En el resto subida de las temperaturas y algún intervalo nuboso en el noroeste de la península. Este buen tiempo va a durar toda la semana. La manifestación de anoche en Madrid comenzó a las 6 de la tarde. Unas 4.500 personas según datos de la delegación del gobierno se concentraron por tercera vez en una semana en la plaza de Neptuno. Un fuerte dispositivo policial impidió el acceso de los manifestantes del 29-S a las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Fue una manifestación en general tranquila. Solo se produjeron incidentes en torno a las 11 y media de la noche cuando ya la mayoría de los manifestantes habían abandonado la plaza. La manifestación no estaba autorizada. La policía intervino para dispersar a las últimas personas que quedaban y algunas comenzaron entonces a lanzar objetos a la policía. Hubo dos detenidos y 12 heridos. Desde que da comienzo la manifestación un fuerte dispositivo policial impide acceder a las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Al caer la noche la gran incógnita gira en torno a qué hora finalizará la concentración mientras la policía continúa blindando el acceso a la cámara baja. Es a partir de las 11 de la noche cuando los antidisturbios toman posiciones y se inicia el desalojo de la plaza. La gran mayoría abandona la protesta pero algunos se resisten incluso increpan a la policía y se sientan frente al cordón policial. Un grupo de manifestantes lanza objetos botellas y tira contenedores en la cercana calle de Cervantes lugar donde se vive el momento más tenso de la noche. Ya a la una de la madrugada la plaza de Neptuno vuelve totalmente a la normalidad. Hace media hora que la manifestación ha sido disuelta una manifestación a grandes rasgos pacífica aunque sí que es cierto que algunos se han quedado para increpar a la policía tirando cristales tornillos y también botellas. La noche se salda con dos detenidos y doce heridos. Los organizadores así han valorado la jornada. Fue muy positiva en la línea de lo que venimos haciendo los dos días anteriores. Yo creo que ayer cabe resaltar que pudimos estar más tiempo sin tener que correr. Desde los sindicatos de la policía destacan la actuación de los agentes. La actuación policía de la noche yo creo que fue la correcta es la que se podía dar. La gente se manifestó de forma pacífica tranquila y solo un grupo de violentos los de siempre que empezaron a tirar mobiliario urbano botes de pintura contra la policía fue contra los que se actuó. Hoy el director de la policía Ignacio Cossido ha destacado a través de este vídeo la profesionalidad y la prudencia de los policías que han participado en estos dispositivos. Seguimos con más noticias. Hoy cuatro periódicos publican encuestas sobre la intención de voto en Cataluña. Son las primeras desde que Artur Mas anunció su desafío independentista y la convocatoria de elecciones para el 25 de noviembre. Todos los sondeos coinciden en que Ciu no lograría la mayoría absoluta. Según el sondeo de la razón la apuesta soberanista de Artur Mas haría perder a su partido entre tres y cuatro escaños que ganaría Esquerra Republicana. Para el periódico La Razón además el 60% de los catalanes no está de acuerdo con convocar un referéndum. Otro sondeo el del Mundo otorga entre dos y tres escaños más a Ciu. El PSC caería también entre dos y tres escaños y subirían en número de votos el PP y Esquerra. Las encuestas de los diarios de Madrid contrastan con las de los periódicos catalanes en cuanto al porcentaje de Ciudadanos que sí apoya que se convoque una consulta. Según La Vanguardia el 84% de los catalanes quiere hacerlo. Hacia esa misma línea apunta el periódico que asegura que el 71% quiere referéndum. Seguimos en Cataluña porque Pera Navarro ha sido proclamado finalmente candidato socialista del PSC a las elecciones catalanas. Los miembros del Consejo Nacional han votado entre su candidatura y la de la catalanista Monserrat Tura. En su intervención el candidato de Rubalcaba Pera Navarro se ha desmarcado del discurso independentista aunque sí se ha mostrado partidario de convocar un referéndum legal. Navarro ha ganado con el 73% de los votos. Hoy desde el PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado los presupuestos generales del Estado. El líder de la oposición ha calificado las cuentas públicas de increíbles porque según él esas cuentas ocultan políticas ineficaces y antisociales. El secretario general de los socialistas que esta mañana ha participado en la clausura del Congreso Regional de su partido en Asturias ha asegurado que el gobierno ha perdido su mayoría social y que España va a la deriva. Diez meses después con Rajoy España va a la deriva a la deriva y ante la angustia de la gente Rajoy solo tiene una receta sufrimiento para aquellos que ya están sufriendo es la única receta y le tenemos que decir que hay un límite a los ajustes un límite que es la dignidad y el sufrimiento de las personas más débiles ese es el límite que los socialistas nunca vamos a aceptar. Desde el PP su candidato a la Junta de Galicia se ha comprometido hoy a que esa comunidad termine la próxima legislatura con déficit cero lo ha asegurado en la presentación de su programa electoral en Santiago de Compostela dice Núñez Feijó que esa es la única manera la única fórmula para asegurar el crecimiento y para mantener los servicios sociales el candidato popular a la Junta de Galicia ha defendido su gestión afirma que ha convertido a Galicia en la comunidad más solvente y también ha criticado a quienes apuestan por el soberanismo yo no envidio a los que hablan de independencia y luego son incapaces de gestionar una autonomía yo no envidio a los que desde otras comunidades autónomas no quieren hablar de la crisis no quieren hablar de los problemas de las familias no quieren hablar del paro de los ciudadanos y sin embargo se envuelven en sentimientos y en banderas para ocultar la ineficacia de sus gobiernos quedan sólo cuatro días para que comience oficialmente la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco allí el PNV ha celebrado hoy el Alder Dieguna el Día del Partido el resto de candidatos también han protagonizado actos de pre-campaña en la 35ta edición del Alder Dieguna el Día del Partido del PNV Íñigo Urcullu ha apelado a un pacto político amplio en el que el País Vasco encuentre su encaje en un ámbito europeo de soberanías compartidas en un acto en el que participaba también como invitado Oriol Puyol uno de los hombres más pro-independentistas del entorno de Artur Mas Urcullu se ha comprometido a afianzar la paz y a sacar a Euskadi de la crisis si gana las elecciones del próximo 21 de octubre compromiso para sumar fuerzas y pasar de la recesión y de la depresión al crecimiento del paro al empleo del desamparo al acompañamiento de la depresión a la esperanza en la inauguración de una oficina de voluntarios para la campaña en Bilbao el lendacari Pachi López ha insistido en la necesidad de seguir construyendo la convivencia entre todos los vascos por eso estamos en contra de independentismos ni de soflamas que lo único que generan es enfrentamiento y frustración y por eso vamos a seguir defendiendo lo que hemos defendido siempre en este país libertad igualdad y solidaridad un mensaje poco creíble según los populares vascos que hoy en Alaba se presentaban como la única alternativa fiable a los nacionalistas somos los únicos que representamos la idea de esa mayoría silenciosa de ciudadanos que se sienten vascos y españoles somos el primer partido de los no nacionalistas y vamos a dar una gran sorpresa el día 29 de octubre una sorpresa ha añadido Basagoyti que impedirá a los nacionalistas avanzar hacia la ruptura esta semana que arranca mañana comenzará la campaña en el País Vasco y también en Galicia aunque esa no será la única cita importante Javier Gallego cuéntanos este más que intenso otoño político comienza marcado por tres adelantos electorales dentro de 21 días van a ir a las urnas gallegos y vascos casi un mes después lo harán los ciudadanos de Cataluña el 25 de noviembre de autonomía si estamos hablando mucho por eso esta imagen cobra más sentido que nunca la vamos a volver a ver esta semana es la conferencia de presidentes autonómicos en el Senado antes de todo esto mañana lunes en el Palacio de la Moncloa Mariano Rajoy se reúne con el vicepresidente de la Comisión Europea el vicepresidente económico Oli Ren al que va a reiterar su determinación de cumplir con los objetivos de déficit el martes esa importante cita de la que le estamos hablando al principio la quinta conferencia de presidentes autonómicos en el Senado en la Cámara Alta van a estar todos los presidentes regionales el gobierno pretende centrar el debate en la situación económica pero no va a faltar quien intente llevarlo hacia el soberanismo o hacia la revisión del actual modelo de financiación esa será la imagen de una jornada que también va a estar marcada por una cifra el Ministerio de Empleo va a publicar los datos del paro del mes de septiembre el miércoles Mariano Rajoy recupera su agenda internacional lo hace con un viaje a Rabat donde va a tener lugar la cumbre bilateral España-Marruecos un encuentro al que se llega en un buen momento en las relaciones bilaterales y ya el jueves por la noche a las cero horas del viernes para ser más exactos comienzan dos campañas electorales Galicia y País Vasco se preparan para votar el próximo 21 de octubre a partir de ese momento los candidatos podrán pedir el voto en ambas comunidades falta solamente una semana Venezuela se prepara ya para las elecciones presidenciales más ajustadas de estos últimos años según los sondeos Hugo Chávez podría perder frente a su rival Enrique Capriles la tensión con la que se ha vivido esta campaña ha aumentado mucho este fin de semana con la muerte de tres partidarios de Capriles sus presuntos asesinos militan en el partido de Chávez el multitudinario acto de fin de campaña de Enrique Capriles ha estado ensombrecido por el asesinato anoche de tres miembros de su coalición a manos de un grupo de seguidores chavistas fue en Barinas lugar de nacimiento de Hugo Chávez el recuerdo de este dramático suceso que muestra la división que sufre este país sudamericano ha estado muy presente en el mitin de hoy eso es producto del discurso empleado por el señor presidente en los últimos años de enfrentamiento Venezuela lo que necesita es paz sosiego tranquilidad amor de los seis detenidos por estos crímenes tres serán los que finalmente rindan cuentas ante la justicia incidente cuya repercusión ha querido frenar Capriles lanzando un llamamiento a la unidad nacional el candidato aupado por algunas encuestas que le otorgan hasta siete puntos de ventaja ya no ve su llegada al palacio de Miraflores como una quimera el siete de octubre nosotros vamos a derrotar la violencia en Venezuela Chávez por su parte no renuncia a repetir por cuarta vez en el cargo gana Chávez el siete de octubre el último mitin de esta campaña del actual presidente está previsto para dentro de media hora la confianza de ambos candidatos en la victoria es enfriada por los analistas quienes aseguran que será el 20% de indecisos quienes tendrán la última palabra en Estados Unidos Barack Obama y Mitt Romney no se han dejado ver en todo este fin de semana los dos candidatos a la presidencia están encerrados y preparándose para su primer debate televisivo ese primer cara a cara este miércoles lo van a seguir por lo menos 60 millones de personas con los dos candidatos encerrados practicando el debate es el día de sus números dos el republicano Paul Ryan asegurando en público que no subiremos los impuestos a nadie pero al entrar en materia me llevaría demasiado tiempo explicar cómo equilibraríamos las cuentas el demócrata Joe Biden prometiendo días de gloria dentro de poco pero que aún no han llegado porque seamos serios cómo hemos llegado a esta situación explica acordándose de George Bush los republicanos tenían hasta hace muy poco una convicción avalada por los precedentes que con una economía que crece poco y con un desempleo muy elevado no hay aquí presidente que salga reelegido pero Obama apuesta porque esta sea una elección que se decida por las impresiones en su caso que la herencia recibida fue una losa y que las cosas están a punto de empezar a mejorar por ahora le está funcionando la cuestión por supuesto es si lo conseguirá el 6 de noviembre en una de cada cinco elecciones los debates consiguen que acabe ganando quien iba por detrás hasta entonces hacen falta razones y un poco de suerte no hace daño de eso tampoco anda sobrado el republicano Romney la última vez que Obama cogió un brazo a un niño llorando mano de santo el pequeño se puso a sonreír a Romney sin embargo le acaba de ocurrir todo lo contrario vio uno sonriendo se lo llevó al cuello y tuvo que devolver eso urgentemente a la madre ante las lágrimas del pequeño manifestación en la capital francesa contra la austeridad a la que han existido 50.000 personas según los organizadores convocada por los diversos partidos de la extrema izquierda incluido el partido comunista la manifestación ha contado con el apoyo de decenas de organizaciones sindicatos y asociaciones protestan contra las políticas de austeridad el parlamento francés empieza a debatir pasado mañana sobre el tratado europeo de estabilidad un día más siria es noticia por los continuos bombardeos del régimen de basar al asad a las tropas rebeldes hoy el casco histórico de la ciudad de alepo ha sido pasto de las llamas desde que comenzó el conflicto unas 25.000 personas han perdido la vida bombardeos incendios en el centro histórico alepo es el bastión económico de siria por eso sigue siendo el principal campo de batalla del país la televisión estatal continúa con su campaña contra los rebeldes mostrando según ellos un nuevo alijo de armas y asegurando que las fuerzas de basar al asad se están haciendo con el control de la ciudad por contra los rebeldes acusan a las fuerzas del régimen de llevar a cabo ejecuciones sumarias los cuerpos de 12 hombres fueron encontrados en un barrio próximo a damasco más al norte justo en la frontera con turquía en la ciudad de camisli un coche bomba de los rebeldes ha terminado con la vida de 8 soldados muy cerca de un cuartel militar batallas encarnizadas también en Dera las descargas de las ametralladoras son incesantes según Naciones Unidas más de 250.000 refugiados sirios han buscado cobijo en los países vecinos en los últimos 17 meses un tifón de nombre Yelawat ha dejado un muerto y medio centenar de heridos a su paso por el sur de Japón y también ha dejado estas imágenes Es tal la velocidad del viento que es capaz de mover todo un coche como ven aquí y lanzarlo por los aires fuera del parking Las rachas han llegado a ser de hasta 250 kilómetros por hora Se espera que este tifón llegue ya esta misma noche a la región de Tokio La vivienda es cara y es escasa en Branao una pequeña aldea en Austria no muy lejos de la frontera con Alemania Sin embargo un imponente edificio renacentista sigue vacío por uno de sus antiguos ocupantes Adolf Hitler En circunstancias normales esta casa de 500 años de antigüedad ubicada cerca de la plaza del pueblo sería una de las propiedades más codiciadas pero dado que Hitler nació aquí se ha convertido en un gran dolor de cabeza para las autoridades del pueblo decidir qué harán con ella Sencillamente no se puede hacer desaparecer por desgracia lo tenemos aquí Hitler nació aquí no se quedó mucho tiempo dos o tres semanas pero eso es suficiente él nació en esta casa y ahora tenemos que convertirla en algo positivo El edificio fue usado como taller para personas con discapacidades pero se mudaron el año pasado a unas instalaciones más modernas su salida reavivó el debate sobre el futuro de la casa el cual pasó del ayuntamiento al dominio público la semana pasada el alcalde declaró que prefería la creación de apartamentos en lugar de convertir el edificio en un monumento antinazi no, no me mudaría allí no creo que me sintiera bien haciendo eso ahora que tenemos esta casa debe haber algo más en el interior algo cultural pero apartamentos yo no estoy a favor de eso el tiempo pasa y las autoridades no se deciden parece que por el momento el edificio seguirá sin dueño 58.268 4 millones de euros el gordo de la lotería de navidad en 2011 cayó íntegramente en el municipio ostense de Grañén se vendió en la única administración que hay en el pueblo y los millones salpicaron también a una localidad cercana a Sodeto el gordo siempre provoca un efecto llamada las administraciones de estos pueblos han cuadruplicado las ventas y también cambia el día a día de las localidades afortunadas pero en este caso los vecinos han sido prudentes no se han dado grandes caprichos han preferido tapar agujeros y eso sí tener este año más presupuesto para sus fiestas este es el número con el que vuelven a llamar a la suerte las amas de casa de Sodeto han vendido ya 20.000 euros en lotería tres veces más que el año pasado y el tirón se contagia se ha vendido en una semana sin tener que salir la hemos metido a toda otros años lo que he vendido en esta semana me costaba hasta diciembre este fin de semana son fiestas en el pueblo y la asociación ha pagado todas las actividades infantiles y el vermo popular lo hacíamos nosotros pero este año hemos traído un catering Sodeto no ha cambiado mucho la mayor parte del dinero del gordo se ha invertido en el campo aquí la hipoteca era de la modernización de regadíos y eso pues se transmite tranquilidad un chico de aquí de 25 años que decía yo no quiero un Howard quiero un Tazón Pilar vendió el primer premio en esta administración de Grañén no le tocó nada pero este año ya ha triplicado sus ventas tiene consignado el número del 2011 pero está reservado tendrá que pedir aún más lotería de aquí a Navidad si estamos en septiembre y ya tengo muchos números agotados y pues que pasará en noviembre y diciembre no sé saben que es muy difícil que la fortuna aterrice aquí de nuevo pero ¿por qué no soñar? el coche eléctrico y el lujo son las grandes apuestas del salón del automóvil de París hasta mediados de octubre podrán verse propuestas que llaman la atención de todos algunas de ellas tan sorprendentes como inalcanzables era una de las presentaciones mundiales más esperadas solo se fabricarán 500 unidades si alguien quiere hacerse con esta maravilla de la carretera tendrá que pagar más de un millón de euros el mercado del lujo mira hacia Asia en busca de nuevos compradores con mayor capacidad financiera es curioso como China se ha convertido en el gran mercado del lujo solía estar dominado permanentemente por Estados Unidos Europa se situaba en segundo lugar hoy por hoy gira en torno a China los asiáticos también demandan menos consumo y más respeto por el medio ambiente lujo, potencia y ecología van de la mano motores híbridos que ofrecen hasta 300 caballos de potencia y una reducción considerable de emisiones de CO2 y por supuesto la conectividad en los mercados emergentes como el chino donde el cuatro puertas es muy popular tenemos este modelo con un interior exclusivo con iPads en la parte de atrás y cualquier clase de sistema de comunicación por este salón pasarán a lo largo de las dos próximas semanas más de un millón de visitantes y se presentarán 600 nuevos vehículos sorprendente y muy teatral así va a ser la próxima primavera verano según la británica Vivian Westwood ha presentado una colección capaz de mezclar la estética china con piezas sugerentes y metálicas es una de las grandes firmas que han pasado esta vez por la semana de la moda de París se han visto diseños muy atrevidos que recorren la estética de los cinco continentes la fusión se convierte en tendencia y vuelven los estampados es la particular jungla de la casa Kenzo una bienvenida felina a los primeros rayos de sol del año que viene un desfile en el que el mítico carrusel de modelos se sustituye por un escaparate exploramos la selva que se remonta a los orígenes de la marca Kenzo nosotros hemos viajado a Tailandia para redescubrir esa jungla una de las artífices del punk en la moda Vivian Besswood presenta una estética que se pasea por el ballet ruso la estética nipona e incluso la pintura española me inspiro en las pinturas de Velázquez en los grabados de las afueras de una tetería china cosas que aparentemente no tienen sentido pero que acaban confluyendo el pret-a-porter refinado de Dior presenta el siempre elegante smoking femenino negro y algunas apuestas con toques metálicos también en el negro pero sobre estructuras fantasías se basan las propuestas de Víctor and Wolf que piensan en una princesa del siglo XXI eso sí con tacones propuestas que buscan llamar la atención de la metódica primera fila mañana una de las ansiadas colecciones será la propuesta del nuevo diseñador de Epsan Logan Emprender es una actitud saber que tu proyecto puede mejorar la vida de otros hace que no te rindas nunca Repsol apoya a los emprendedores que contribuyen a construir un futuro energético más eficiente mejor para todos Es todo lo siguiente en el deporte con Oscar Castellanos Pasen buena semana nos vemos el sábado que viene buenas noches y muchas gracias Hasta el sábado Mo de Multiópticas patrocina el deporte Sustito pequeño sin importancia en el Bernabéu buenas noches duró poco solo unos minutos y el Real Madrid reaccionó a lo campeón con una goleada pero hubo cierta preocupación cuando se adelantó el deporte en ese encuentro del Bernabéu que está a puntito de acabar y que arrancó con Sergio Ramos en el once inicial no le castigó Mo pese al tirón de orejas que volvió a darle ayer sí que dio descanso el portugués a Arbeloa y a Sabia Alonso que viene una semana dura con el Ajax y con el Barça titular Varane que falló en el gol de Ricky luego Cristiano Di María y compañía le dieron la vuelta al marcador ahora mismo gana 5 a 1 en Madrid nos quedamos pendientes de lo que pasa en el Bernabéu y ahora les contamos victoria de momento con ciertos apuros por ese gol en contra nada más empezar el partido mucho más plácida ha sido la asamblea de socios de esta mañana para Florentino Pérez un paseo con el pasado glorioso más reciente del fútbol y del baloncesto expuesto para hacerse fotos y con el futuro más inmediato del estadio Bernabéu en modo concurso así se adornó la asamblea más plácida de Florentino Pérez aprobadas por mayoría aplastante los presupuestos las cuentas y la reforma de estatutos con el fin de proteger al club de intrusos aquí no puede venir cualquiera con un poco de labia y quedarse con el club y sin ninguna responsabilidad porque no tengan ninguna responsabilidad ni patrimonial ni económica acabar con este club que esto no es un digamos un club de petanca es un club con ingresos de 514 millones de euros mucha hambre y pasión por Mourinho este club no ha saciado su hambre de títulos y de victorias y en fútbol dirigiendo todo este proyecto ilusionante el mejor entrenador José Mourinho pero que hay del Mou más polémico los socios quisieron saber él es ganador y él es así como es que quiere ganar y a veces pues digamos alguien le malinterpreta tiene una gran presión en contra y nosotros tenemos que defenderle y nosotros yo le he defendido y le voy a defender siempre hasta 2016 por lo menos tras su celebrada renovación el aclamado Mourinho por cierto se fue ayer a Holanda para espiar a su próximo rival al Ajax tomó nota de esa victoria ante el Tuente en Liga por un gol a 0 Puyol Iniesta y Adriano los tres tienen ya el alta médica los tres viajan mañana a Lisboa para enfrentarse si Tito Vilanova lo considera oportuno al Benfica esa es la buena noticia la mala que Tiago tiene una rotura de ligamentos y va a estar ocho semanas de baja anoche por cierto él fue uno de los protagonistas de la polémica victoria sobre el Sevilla en el Pizjuán agresión de Medel o sobre actuación de SES la jugada propicia opiniones diversas pero los Azulgrana lo tienen claro yo creo que me toca con la frente en la cara entonces este tipo de agresiones pues son expulsiones directas no siempre curioso que hace dos años Mateo Laoz en una jugada calcada resolvió el cabezazo de Yaya Turea Javi Martínez con amarilla para los dos en esta ocasión tampoco convenció a los sevillistas con otra decisión consideró que no había intencionalidad en esta mano de Tiago una jugada que luego terminó en el gol del empate momentáneo 2 y a todo esto su labor no contentó lógicamente a los perdedores pero tampoco a los vencedores evidentemente te acabas esquiciando para el Barcelona y para el Sevilla Javi la verdad que no se tiene que sentir perjudicado en el día de hoy por el árbitro a mí de verdad me tiene desconcertado ha dicho o ha cuestionado en este caso Vilanova a Mateo Laoz y acaba de decir risa irónica de Michel expulsado por hablar más de la cuenta los Azulgrana sin embargo debieron calibrar más sus palabras porque no cerraron la boca normal fueron perdiendo durante la mayor parte del encuentro aunque al final lograron dar la vuelta a la tortilla gracias al acierto de SES con dos goles y al entendimiento in extremis de la pareja Messi-Villa que en esta jornada no tuvieron nada que reprocharse resultado de partido de tenis en Zorrilla 6 a 1 y eso que empezó marcando el rayo gol de Chori Domínguez a los 5 minutos como se iban a imaginar la que se les venía encima bueno aprovechó un balón suelto para empatar luego Manucho adelantó al Valladolid de cabeza hizo doblete el angoleño igual que Oscar el autor del 3 a 1 picando por encima de Rubén el cuarto de los puzolanos fue de Rucabina que fusiló así y ya en la segunda parte repitieron Oscar y Manucho para poner el 6 a 1 definitivo en el marcador ese es el gol de Oscar y este el último el de Manucho la responsabilidad o la culpa como lo queráis llamar de tal y como ha ido la cosa es solo y exclusivamente mía me he equivocado en el planteamiento me he equivocado en la manera de ver el partido yo lo decía con algún compañero nunca nunca había quedado creo que 6 a 1 que yo recuerde otra goleada la de la primera victoria de la temporada para Osasuna balón de Cejudo al palo Armenteros no aprovecha el rechazo a la primera pero si a la segunda después de un mal despeje de Iborra luego Lamá aumentaría la ventaja a puerta vacía tras un despeje de Munúa a falta de un minuto penalti de Juanfran sobre Sola marcaría Timor y ya en el tiempo añadido el 4 a 0 definitivo de Nino ha salido a gloria en el reino esa primera victoria si haces las cosas a medias crees pero no crees pero no y no llegas a ningún lado y yo creo que esto nos puede ayudar pero tampoco podemos pensar que ahora va a ser todo bueno de aquí en adelante y el mensaje por eso digo que soy responsable porque el mensaje a lo mejor en el descanso lo he debido mandar mal tampoco conocía hasta hoy la victoria al Granada que sufrió lo suyo para ganar al Celta y eso que a los 15 minutos ya iba 2 a 0 por delante Siqueira marcó el primero y asistió a Tori en el segundo luego Aspas recortó distancias gracias a ese disparo que le coló que se coló bajo el cuerpo de Toño tuvo muchas ocasiones luego el Celta pero ya no se movió el marcador enseguida seguimos contándole más cosas pero ahora les hablamos de deportividad y eso aplicado al motor es hablar de Alfa Romeo ya que esa siempre ha sido la esencia de sus modelos y sus motores por ejemplo el motor gasolina 1.4 turbo con la premiada tecnología Multier que reduce los consumos y aumenta las prestaciones ofreciendo hasta 170 caballos garantizando así una conducción más deportiva además ahora Alfa Romeo presenta la nueva gama Alfa Mito y Alfa Yulieta esportiva el diseño más deportivo con el equipamiento más completo llantas de 18 pulgadas volante en piel tapicería deportiva pedales en aluminio aproveche ahora el plan PIB la ayuda que facilita el gobierno que sumado a las condiciones excepcionales de Alfa Romeo hacen que sea una ocasión irrepetible pruebe un Alfa Romeo y conquiste el asfalto acaba de terminar el Real Madrid Deport vamos a resumirles ya lo que ha pasado en ese partido en el que comenzó adelantándose el deportivo gracias a una buena jugada que culminó Ricky pudo hacer algo más Varane que casi se quedó mirando no tardó en empatar el Real Madrid penalti de Manuel Pablo a Di María discutible porque es sobre la línea del área marcó Cristiano Ronaldo engañó a Aranzubía que sin embargo luego hizo alguna parada buenísima no pudo evitar el portero del Deport el gol de Di María tras un buen pase de Modric 2 a 1 el tercero de los blancos sería de Cristiano después de ese disparo de Sergio Ramos y del rechace de Aranzubía en la segunda mitad siguió el festival de los blancos había Alonso que acababa de entrar en el campo sacó bien esa falta y remató Pepe de cabeza era el 4 a 1 luego el quinto lo marcaría Cristiano otra vez de penalti cerrando así su hat-trick personal sigue por tanto el Madrid a 11 puntos del Barça y recuerden esta semana Champions y el clásico en Liga el próximo fin de semana nada más el tiempo y luego la película Sexo en Nueva York buenas noches Mo de Multiópticas patrocina el deporte si en el corte inglés tienes hasta un 15% de regalo en lavadoras y secadoras a que te lo llevas me lo llevo El temporal de lluvias que ha afectado a gran parte del país en los últimos días nos ha dejado imágenes como estas fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas que han provocado grandes destrozos en carreteras calles y viviendas coches atrapados en el agua y campos totalmente anegados incluso hemos visto las primeras nieves de la temporada en Pirineos y Sierra Nevada intensas lluvias que ya se han retirado dejándonos hoy un domingo más tranquilo muy buenas noches se marcha el temporal se despejan los cielos y suben las temperaturas un ascenso de los termómetros que mañana será bastante generalizado vamos a ver la evolución en los próximos días en una ciudad como Logroño fíjense de los 19 grados de hoy mañana ya suben hasta 22 y martes y miércoles continúan subiendo hasta los 24 esto en cuanto a las temperaturas máximas porque las mínimas van a descender mañana bajan hasta 6 grados pero luego a lo largo de la semana sobre todo a final de semana van a ir subiendo un par de grados si observamos la imagen del satélite Meteosat vemos como la jornada de hoy ha estado marcada por ese anticiclón que dejaba los cielos bastante despejados y desplazaba las lluvias hacia las islas Baleares aquí durante las primeras horas de la tarde esas precipitaciones además han ido acompañadas de tormentas y mañana comenzaremos la semana con un tiempo bastante tranquilo aunque todavía durante la primera mitad del día pueden darse algunos chubascos y tormentas aisladas en las islas Baleares intervalos nubosos en el noroeste así como en el Mediterráneo y cielos más despejados en el resto de la península en las islas Canarias algunas nubes sobre todo al norte de las islas de mayor relieve que podrían dejarnos también precipitaciones de carácter débil en cuanto a las temperaturas mañana como les decíamos van a subir de forma generalizada en prácticamente todo el país excepto en el noroeste también en puntos de Andalucía o en las islas Canarias donde se mantienen sin grandes cambios el martes situación parecida jornada bastante tranquila también aunque sí que tendremos los cielos algo cubiertos en Galicia y en el Cantábrico Occidental esas nubes sí pueden dejarnos algunas precipitaciones débiles en el resto de la península cielos bastante despejados tan solo con estas nubes de tipo alto y no descartamos que por la mañana puedan caer algunas gotas sin importancia en las islas Baleares en las islas Canarias todavía intervalos nubosos sobre todo en el noroeste del archipiélago con posibilidad de algunas precipitaciones débiles si en el corte inglés tienes hasta un 15% de regalo en lavadoras y secadoras a que te lo llevas me lo llevo como ven nos olvidamos de las lluvias para dar paso a unos días más tranquilos con cielos despejados por nuestra parte nada más que pasen una feliz semana adiós ¡Gracias!